Inés Gómez Mon es considerada una de las famosas más fashionistas del medio, por lo que siempre se le puede ver muy arreglada y luciendo un maquillaje profesional, pero ahora Gómez Mon decidió mostrar su rostro como pocas veces y desató todo un debate de opiniones encontradas en redes sociales. La famosa presentadora decidió unirse al reto sin maquillaje, por lo que publicó una instantánea donde se le puede ver completamente al natural, pero su rostro puso al público en dos lados completamente diferentes. Por un lado están los que halagan a la presentadora por su belleza y por otros los que creen que cambia mucho y lo hace para mal cuando no se ha dado una manita de gato. Hasta ahora Gómez Mon no ha respondido ni a las críticas positivas ni a las negativas, pero no ha borrado su fotografía, lo que da la idea de que le tiene sin cuidado. Si hay personas a las que no les gusta como se ve su rostro, pues ella es feliz como es. ¿Y a ustedes qué les parece el rostro de Inés Gómez Mon sin maquillaje? ¿Creen que luz espectacular o que no debería atreverse a mostrarse así? En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.